El batazo a término del centro, el largo de la bola se va, se va, se va, se va Y se fue el cuadrangular para Comedulce Abreu Y hay un séptimo juego mañana Lara y Caracas empatan la Serie 3 Bueno este cuadrangular de Abreu tal cual como el primero de la serie Solo que el primero de la serie fue Petallene, ahora Abreu por todo el jardín centro